¡Hola! Este es el Proyecto Rafa, más de tu iglesia. Y hoy te presentaremos 25 datos sorprendentes de... Cuando los frailes españoles llegan por primera vez a América Latina, encuentran una cultura completamente diferente, por lo que deciden aprender el idioma de los nativos para así poder evangelizarlos. Para los indios era muy difícil aceptar esta nueva fe, pues significaba que debían de abandonar los dioses con los que habían sido educados toda su vida. Juan Diego era uno de los pocos que había aceptado esta nueva fe y cada mañana debía de ir a Ciudad de México para recibir su catequesis y la Santa Eucaristía. Es entonces cuando la madrugada del 9 de diciembre de 1531, la Virgen Santísima se le aparece en la cima del monte llamado Tepeyac y le dice... Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que desea un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. La Virgen María le pide un templo en las faldas del monte para que los nativos no la confundan con una diosa, ya que ellos estaban acostumbrados a adorar a sus deidades en las cimas de las pirámides o montañas. Además Nuestra Señora se somete a la iglesia pues le pide a Juan Diego ir al Obispo de la ciudad, Fray Juan de Sumárraga, hacerle saber de su deseo. Juan Diego se reconoce como su humilde siervo y va corriendo a cumplir el mandato de la Virgen, pero el Obispo no le creyó, por lo que Juan Diego vuelve triste y le pide que envíe a otro. La Virgen le pide que vuelva donde el Obispo con el mismo mensaje, pero Juan Diego le pide una señal que demuestre que ella es la Madre de Dios y que es su voluntad que se construya aquel templo. La Virgen Santísima pide a Juan Diego volver al día siguiente para darle tan ansiada señal, pero Juan Diego al ver que su tío está muy enfermo decide ir en busca de un sacerdote para poder ayudarlo así en el bien morir. Toma a Drede otro camino para no distraerse con ninguna aparición y de pronto la Virgen María se le aparece y le pregunta qué está pasando, por lo que Juan Diego avergonzado le cuenta todo lo que está ocurriendo a lo que la Virgen le dijo. Oye y ten bien entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se esturbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Inmediatamente le dio la orden de que subiera a la montaña y recogiera las flores más hermosas y las trajera a su presencia. Luego lo envió con el obispo. Una vez ante el obispo, abrió su tilma y dejó caer las flores y de pronto apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la iglesia en México. Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca, nahuatl, cuatlatlzupe, donde cua significa serpiente, tla es el artículo la, supe es aplastar, por lo que Nuestra Señora se presentó como la que aplasta a la serpiente. Los españoles castellanizaron la palabra, entendieron Guadalupe y construyeron un pequeño templo en las faldas de aquella montaña, ya que los indios rehusaban entrar a los templos de los invasores blancos. La imagen que para nosotros es un bello cuadro, para ellos era un evangelio pintado, pues después de mirarla, venían directamente a ser bautizados sin haber sido evangelizados. Lo primero que la Virgen de Guadalupe dice es que quien aparece ahí no es Dios, pues los aztecas miraban a sus dioses mirando de frente, en cambio a los esclavos los pintaban mirando hacia abajo, por lo que el cuadro dice que ella es la esclava de alguien que es mucho mayor que ella. En el cuadro la luz que rodea a la Virgen representa al sol, y para los aztecas el sol representaba a Dios, por lo que el cuadro dice que ella es la esclava de Dios. Las manos juntas de la Virgen no representan que ella esté orando, sino que ella está bailando, y eso se aclara con el doblez en el vestido a la altura de la rodilla, pues así bailaban los aztecas. La Virgen baila contenta por la cinta negra que tiene en la cintura, ya que para los aztecas eso representa un embarazo, por lo que el cuadro dice que ella está contenta porque está embarazada. No podía pisar a la serpiente, pues para los aztecas se representa a su dios Texalcuatl, y ella lo que pisa es una luna negra, que para los nativos representaba el mal, por lo que el cuadro dice que ella, por el niño que lleva en su diente, puede pisar el mal. En el cuadro original la Virgen tiene una mano blanca y una mano mestiza, lo cual representa la unión de estas dos culturas. Los astrónomos comprobaron que las estrellas en el manto de la Virgen coinciden exactamente con las estrellas del Tepeyac en el momento en que la Virgen se apareció. Además que el vestido de la Virgen coincide con la orografía de México. En conclusión, esta vocación mariana nos muestra que María es la gran evangelizadora de América, ya que cuando Europa perdía 7 millones de católicos debido a la reforma protestante, en América 7 millones de indios se convirtieron a la iglesia católica debido al milagro que nos dejó esta imagen. Si este video te gustó dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestras redes sociales que encontrarás aquí abajo en la descripción de este video y síguenos para conocer mucho más de nuestra iglesia. ¡Gracias!